¡Aplauso! 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 De nuevo con ustedes y ya en el póster central de nuestra revista Aplauso, que hoy hemos querido llenar con una de las reapariciones más esperadas en el mundillo musical español. Porque, que duda cabe, que Junior, que es nuestro protagonista, forma parte importante de la historia española de la música pop. Solista primero, luego integrante de grupos como Los Pequeniques, Los Brincos, Juan y Junior. Su última etapa como solista ha estado llena de eclipses voluntarios, pero ahora quiere recuperar el tiempo perdido. Y el póster de Aplauso se complace en ser escenario de la reaparición de Junior. ¡Aplausos! 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 Amé tu libertad cuando nos acariciamos Sentí todo tu ser a mi lado El silencio mi voz se llevó Abrazando tu sonrisa Y fue como saber que eres mía Amé tu libertad cuando nos acariciamos Sentí todo tu ser A mi lado El silencio mi voz se llevó Abrazando tu sonrisa Gracias por ver el video You wake up My dreams are held inside me Even though the sadness broke my mind Oh baby Oh baby you turn me on Each time I see you dancing You make me feel You make me feel I'm lost and lost and gone Oh yeah If you smile I make it mine I need you Take me love Please let me Please let me Stay beside you Don't give up You're the only one You're the only one that can make me Grieve myself You're the only one that can make me Go on and let it go Come on and let it go Let it go You're the only one that can make me Let it go You're the only one that can make me Dance away Your worries and my sorrow Cheering up from troubles everywhere You make me go You make me fly You make me lose my mind And what you bring I'm never gonna find And you smile I make it mine I need you Take me love Just let me Stay beside you Don't give up You're the only one that can make me Grieve myself Go on dancing Go on and let it go Come on and let it go ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!